El mundo se mantiene atento a los acuerdos para combatir el cambio climático que pudiesen surgir de la cumbre que comenzará el lunes en París. Pero en un entorno de máxima seguridad intensificado por la reciente matanza en la capital francesa, las protestas y las violentas confrontaciones de manifestantes con la policía han convertido la cita en un enorme reto de seguridad. Pablo Monsalva está allí, en París. Centenares de detenidos, muchos de los cuales estaban encapuchados después de que la policía parisina disolviera una marcha en la emblemática Plaza de la República. La protesta estaba relacionada con el inicio de la cumbre del clima organizada por las Naciones Unidas. Hubo gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales arrojaron proyectiles contra los carros antidisturbios. Como el gobierno no había autorizado la marcha, los convocantes hicieron una cadena humana simbólica y depositaron cientos de pares de zapatos representando a los manifestantes que no pudieron exhibir su reclamo a las autoridades. El país permanece en estado de sitio tras los atentados del viernes 13, por lo que están prohibidas las reuniones masivas de personas en público. Algo que demuestra cuál es el ambiente que aquí se vive a horas de la llegada de más de 150 jefes de Estado y de gobiernos, entre los que se encuentra el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Tenemos que mostrar solidaridad por la humanidad y por la sacrificada gente de Francia, quienes sufrieron ataques terroristas hace unas semanas, dijo en su discurso inaugural el secretario general de Naciones Unidas. Las medidas de seguridad son inéditas. En conferencia de prensa, los responsables de salvaguardar la integridad física de los mandatarios, que ya comenzaron a llegar, dieron detalles del operativo. Más allá de la presencia del ejército y de la policía local, unos 11.000 efectivos adicionales estarán dedicados exclusivamente a proteger a los representantes de los 195 países participantes. París es, por estas horas, una ciudad prácticamente blindada. El gobierno le pidió a la población que intente evitar tanto como posible abandonar sus viviendas y mucho menos utilizar vehículos, ya que la mayoría de las calles que circundan esta capital permanecerán cerradas por cuestiones de seguridad durante las próximas 48 horas. Si bien las discusiones por reducir los gases que producen el calentamiento global ya comenzaron esta tarde, hora europea, con un minuto de silencio y una conmemoración por las víctimas de los atentados en la capital francesa, el grueso del debate se producirá en las próximas dos semanas. Aquí, en París, los gobiernos deben dar respuesta a la crisis climática que atravesamos, el calentamiento global, exige al responsable de las políticas climatológicas de Greenpeace, quien pide que para el año 2050 el 100% de las energías generadas sean renovables. Y las calles de la llamada Ciudad Luz se vieron invadidas de símbolos ecológicos. En París, Pablo Monsalvo, Univisión.